Hola my name is Juanito y hoy les hablaré de las formas de gobierno y organización social de los aztecas. Se conoce como los aztecas, tenoxtcas o méxicas a uno de los más conocidos pueblos mesoamericanos de la época precolombina. Fueron los fundadores de la entidad político-territorial más grande y poderosa de la región hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV. El Imperio Azteca, ubicado en la región centro-sur del actual territorio mexicano el Imperio Azteca surgió en apenas 200 años, gobernó y colonizó la región central mesoamericana en una triple alianza entre los pueblos de Texcoco, Acolhuas, Tlacopan, Tepanecas, y México Tenochtitlán. De hecho, Tenochtitlán fue la capital del Imperio completo cada una de estas poblaciones era un alteperl distinto, es decir, una instancia política, social y religiosa organizada. En su conjunto conformaban un mismo estado que invadió, esclavizó y controló a los pueblos vecinos, imponiéndoles entre otras cosas su lengua, el náhuatl, y su religión, el culto al dios solar y guerrero Huitzilopochtli. Organización política y social de los aztecas La sociedad méxica se dividía en 20 clanes o calpullís, vinculados entre sí por parentesco, división territorial y la práctica religiosa, esta última inseparable del arte de la guerra. Cada clan tenía una autoridad o calpullec, un territorio asignado y un templo propio. Incluía personas de las tres clases sociales. Nobles guerreros, Tikiltín. Controlaban el gobierno y la religión, dado el carácter teocrático de la sociedad méxica. Plebellos, Macehualtín. Comprendían artesanos, campesinos y comerciantes del pueblo llano. Esclavos, Tlatlacotín. Generalmente eran prisioneros de guerra, criminales o ciudadanos que pagaban mediante la servidumbre grandes deudas a terceros mediante instituciones designadas para ello. Por otro lado, los problemas irresolubles podían elevarse a tribunales judiciales en México, Tenochtitlán y Texcoco. Allí, la justicia era impartida en el propio Palacio Real por parte de las autoridades. Sin embargo, entre el pueblo llano la impartía un tecudli o juez de elección popular, que estaba en funciones durante un año. Por encima del tecudli estaba un tribunal de tres jueces vitalicios, designados por el asesor encargado del ejecutivo Oziwakoatl, quien servía de consejero a la autoridad política máxima del imperio, el Weidlatoani. Este último era electo, a su vez, de entre la nobleza de los clanes de la sociedad, por un consejo integrado por representantes de cada clan.